Es que para finales de agosto podría darse el traspaso de la empresa MiBus al Estado. Geraldine Hurtado nos cuenta más. Y es que todavía se desconoce cuánto será ese monto que se le da pagado a los operadores de la empresa MiBus. En el día de hoy conversamos con el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, quien dio a conocer que en una primera auditoría arrojó 13 millones de dólares y solamente aquí se incluía prestaciones. Sin embargo, las horas extraordinarias han quedado por fuera. Ellos han manifestado que todavía continúan haciendo algún tipo de auditorías y también negociaciones, en este caso reuniones con la empresa MiBus. Vamos a escuchar de inmediato parte de esas declaraciones del ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles. Millones, 11 millones, 12, 13 mil, para que usted me jude. Son millones, son millones porque... y no es algo que le estemos regalando a los trabajadores. Los trabajadores tienen el derecho y la empresa tampoco le está regalando eso a los trabajadores. Toda empresa en un país tiene que cubrir las prestaciones laborales y las indemnizaciones. Así que si al final son 5 millones, 10 millones o 15 millones, lo que usted puede estar segura es que eso es lo que va a arrojar el Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece en su articulado de manera muy clara cómo se calculan las prestaciones laborales, cómo se calculan los demás derechos que tienen los trabajadores. Lo que sí le puedo manifestar es que el Ministerio de Trabajo ha hecho una investigación muy exhaustiva. También conversamos en este caso con el señor Víctor Martínez, abogado de los usuarios quienes han manifestado y la gran interrogante es de dónde saldrá este dinero para pagarles a los operadores de la empresa MiBus. Ellos han manifestado que siempre el más perjudicado son los usuarios que día a día tienen que pasar odiseas para abordar un medio de transporte. Vamos a escuchar de inmediato parte de esas declaraciones. La responsabilidad y la obligación es de la empresa MiBus y el Estado no puede pagar esas obligaciones de la empresa a los operadores con los impuestos nuestros. Eso no es legal ni tampoco es justo. He escuchado al ministro Carles que dice que eso lo va a pagar la empresa. Bueno, como abogado a los usuarios y defendiendo a los usuarios que son los más perjudicados en todo este tema de esta prestación de servicios de transporte que cada día está peor. Para finales del 30 de agosto, al igual que a principios de septiembre, podrá darse ya por completo la culminación de esa transacción de la empresa MiBus al Estado panameño. Por supuesto que a nuestro próximo informativo le vamos a llevar detalle completo sobre este tema. Este es el informe que tengo. Retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias!